¿Y por qué hora voy a usar eso? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En un segundo estamos con todos ustedes. Flavia Quintana Grasso. Ella nos hará una interpretación en piano, una danza germana de Mozart. La vamos a recibir cariñosamente como se merece Flavia. ¡Gracias! 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 Por todo el esfuerzo realizado para que esta noche sea tan especial como Maciá se merece! Atentamente, 거죠. ¡Gracias! 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 La profesora superior de piano en el Conservatorio Williams de la ciudad de Paraná. Cursó estudios superiores con la profesora Ilde Palermo de Abasto. Ejerce la docencia. Ha dirigido distintas agrupaciones corales. Cursó estudios superiores. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Evangelina Rodríguez. Amén. 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 José María Paz los alumnos del coro bajo la dirección de la profesora Analia Gentili de González van a interpretar Calipso que es un popular inglés y Shalom Javerín popular Israel que ya pertenece al patrimonio del teatro Jorge Alasino es un obsequio que hemos recibido y yo no me había dado cuenta pero acá hay una placa que dice Jorge Alasino en memoria Augusto hay que meterse en el fango para ayudar a los que cultivan azucenas Federico García Lorca en el centenario de Manciá 11 de octubre de 1999 realmente creo que que esto era lo que nos estaba haciendo falta le agradecemos profundamente al senador nacional Augusto Alasino que tuvo la muy buena idea no sé si alguien me sugirió o no pero tuvo la muy buena idea de hacer este obsequio para el teatro muchísimas gracias vamos a hacer una pequeña pausa a la pequeña pausa y a la pequeña pausa y a la pequeña pausa se que está buscando un calypso esto tienes que hacer toma un ritmo siéntelo un poco muévete que muévete que muévete que muévete y canta una canción tocando el tambor a su calypso nacer si está buscando un calypso esto tienes que hacer toma un ritmo y se loco esto tiene que hacer muévete y toma un ritmo y se loco para el teatro que muévete que hacer muévete y se toma un ritmo y se loco está lleno de hacer toma un ritmo y se loco que muévete y canta una canción tocando el tambor a su calipso nacer. Y canta una canción tocando el tambor a su calipso nacer. Calipso, 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 calipso. ¡Aplausos! Salón, salón, lejitraot, lejitraot, salón, 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 paperin, salón, salón, paperin, salón, lesjitraot, salón,akerin, salón, Chalón, caverín, chalón. Chalón, caverín, chalón. Chalón, caverín. Chalón, caverín, chalón. Lo recibimos a Marcelo como cielo es. Gracias. 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 tiene todo ese ruptor y esa gracia de la música tengo que pedir un poco por la situación de los bajos que a veces por ahí no se deja escuchar muy bien para terminar voy a hacer una obra de Félix Mendez canzoneta, eso pertenece a un cuarteto de Félix Mendez y este autor, un autor alemán que fue bastante conocido es decir, de hecho de los clásicos con ciertos libretes de traumaticismo por ahí ustedes podrán conocerlo más una de las cosas tan conocidas que tiene es esa famosa marcha enunciada que pertenece al sueño de noche de verano simplemente como aportación sobre la corona para terminar entonces canzoneta de Félix Mendez ¡Gracias! 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 El maestro José Maciel Varela, en nuestra localidad, luego prosiguió sus estudios en el Instituto Superior de Música, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, donde obtuvo el título de profesor superior de música. Cruzó estudios de guitarra con el maestro Enrique Núñez. Actualmente ejerce la docencia y desarrolla una vasta carrera como solista e integrante de distintos grupos de cámaras. Me estoy refiriendo precisamente a alguien que ejecuta la guitarra con mucho virtuosismo y se llama precisamente Rafael Luis Aníbal Gómez. Visito Gómez, como le decimos cariñosamente. Visito Gómez, va a tratar dos temas de yo a uno de ellos. Maderita, en primer lugar, luego música en vuelo y por último la cuparcita de Gerardo Matos Rodríguez. Visito Gómez, va a tratar dos temas de yo a uno de ellos. Maderita, en primer lugar, luego música en slavery. Maderita, en primer lugar, luego música en mujer. Maderita, en primer lugar, luego música en teasing. ¡Gracias! 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 Hacía sonar sus propios sueños y proyectaba en la guitarra lo que podía llegar a ser, en fin y como este instrumento tan maravilloso es un salvador realmente de a veces los momentos difíciles que uno tiene en su vida y también lo acompaña en los momentos alegres que es un momento bueno así que para José entonces este tema que se llama Madre ¡Gracias! 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 Realmente un deleite escucharlo y como les decía hoy estos son los momentos gratos que nos toca vivir y que reconfortan el espíritu estos momentos porque es un placer realmente escuchar estas interpretaciones y bueno y ahora les voy a indicar el currículum de alguien que todos conocemos a quien todos apreciamos y que realmente se ha destacado no solamente como profesional sino además como buena persona y realmente debemos destacar el trabajo que ha hecho por todos los masiaenses porque nos ha permitido conocer un poco nuestras raíces comenzó sus estudios con la profesora Chichi Sampieri continuándolo luego en la ciudad de Rosario del Tala en el Conservatorio Sarasate luego en la ciudad de Rosario obtuvo el título de profesor de piano de teoría y solfeo en el Conservatorio Serafino integró distintas agrupaciones orquestales en esta ciudad y también en nuestra provincia me estoy refiriendo a Mario Domingo Carruega gracias el señor A Mario Domingo Carruega a la cara en la ciudad de Cansiano ¡Gracias! 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 Y en primera instancia vamos a convocar a alguno de los hijos de la profesora Chichi Sampieri si está alguno de los hijos quizás de María Luz o Manchito que se acerquen al escenario porque de la comisión coordinadora y justamente con Marcelo que ha tenido mucho que ver en la coordinación de esta noche del concierto le quieren entregar un recordatorio en reconocimiento a toda la actividad que desplegó su señora madre Chichi Sampieri ¡Gracias! 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 que le quieren hacer un reconocimiento, sus alumnos de electo, Luisito Gómez y Fernando Camacero. Nos invitamos por que hay un grupo que se acerque, que se sienten un segundito con vosotros, porque le queremos brindar algo más. Gracias. 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 Estos son los momentos gratos que nos hacen vivir y por supuesto que le agradecemos profundamente al maestro José Maciel Varela todo lo que ha creado y todo lo que nos ha permitido disfrutar a quienes no tenemos la suerte esa tan linda de poder crear cosas. Queremos destacar algo que había omitido en su momento cuando hicimos la presentación de esta noche del concierto, la actuación del grupo Híbridos, del coro y de los integrantes del grupo de Teatro Caranday, omití decir que el tema que interpretaron Mundo Agradable de Seru Girán es un tema que le hizo los arreglos para poder interpretarlos Fausto Braun y me parece que creo yo que necesita nuestro reconocimiento porque también es un creador. Fausto Braun por el inicio de los arreglos para el tema, por el inicio de la partida. Y a continuación vamos a invitar a quien fue la triunfadora del concurso literario de la creación de la canción Demasiá. Vamos a invitar a la señora Silvia Rébora para que se haga presente, va a recibir una medalla de reconocimiento por haber sido la autora del tema que ganó el concurso literario. Señora Silvia, y vamos a aprovechar también a invitar al autor de la música de la canción Demasiá. Que nos identifica. Me estoy refiriendo al señor Enrique García. No sé si ha venido Enrique, pero ellos van a recibir también una medalla de reconocimiento para haber sido los autores, uno de la letra del orden de la música de la canción Demasiá. La señora Carmen, como integrante de la Comisión Coordinadora y Mario Larrego, está haciendo entrega en este momento, entonces, de las medallas de reconocimiento. A continuación, se invita a las personas que nos han acompañado en esta noche del concierto, la Comisión Organizadora también les va a entregar un diploma de reconocimiento por su actuación. Me estoy refiriendo a Luisito Gómez, que ha venido desde la ciudad de Santa Fe. La señorita Ana Zavala, de la señora Estrella, de este reportatorio, con nuestro agradecimiento por haber estado presente. Invitamos a la directora del coro de la Escuela José María Paz. Bueno, también por su destacada actuación en esta noche, le vamos a entregar un diploma de reconocimiento a Mario Domingo Carrué. Vamos a invitar a Flavia Quintana Grasso. También por su destacada actuación, esta noche recibe su reconocimiento. Invitamos, evidentemente, a Angelina Rodríguez. Fernández de la Escuela José María Paz. Y nuestro reconocimiento también para Mario Domingo. A continuación, lo va a recibir la directora del coro, Chichí Sampieri, la señora Marta, como participante también, ella, como solita de piano, perdón, en el tubo, con María Laura. Primero Marta, y ahora la vamos a invitar a María Laura. María Laura Roldán. Bueno, y si no, se lo vamos a entregar a la señora Marta, que le lleve ya el recordatorio. Queremos invitar a alguien del Grupo Híbridos. No lo he citado al pauto, por lo que me trae de ese año. ¿Algún representante del Grupo de Teatro Caranday? ¿La iluminadora? Vamos a invitarla, porque saben que tenemos iluminadora propia ahora. La señorita Liliana Nogueira. Y debemos agradecer profundamente a Julio Marosini, que nos tiene paciencia, porque a veces cometemos algunos errores. Y ahora vamos a invitar al maestro Héctor Garrido. Él también va a recibir su diploma. Y también va a recibir su reconocimiento, el que ha sido el coordinador de esta noche del concierto, que es Fernando Marcelo Varela. Y ahora sí es el reconocimiento para el coro, señora Marta. La invito nuevamente. Y ahora, como broche de oro de esta noche tan espectacular que hemos vivido, los vamos a invitar a todos ustedes para que nos acompañen. Y hoy vamos a cantar, junto con el coro, con todas las personas que están acá, vamos a cantar la canción Amasián, de la cual es autora la señora Silvia Reymar. De los peones rurales, hacia viene, con baules de sueños, de los ojos celestes, de los gringos de abrigo. Más que están acá, con los ojos abiertos, con el alma expectante, con la mano extendida. Más que están acá, con las calles abiertas, con el sol por quimera, con sus sueños mejores. Más que están acá, con los ojos abiertos, con el alma expectante, con la mano extendida. Más que están acá, con la mano extendida. y las manos pulpidas de los peores rurales. Hacia bien, con baú desde el sueño, de los ojos celestes, de los frijos labriegos. Hacia bien, con los ojos abiertos, con el alma expectante, con la mano estendida. Hacia más, con las calles abiertas, con el sol porquilera, con sus sueños mejores. Hacia más, con sus montes tan creces, con su pueblo aguerrido, con su alma insaciable. Hacia más, con los ojos abiertos, con el alma expectante, con la mano estendida. Hacia bien, así está. Hacia más. Hacia más. Hacia más. Gracias.